Y la congresista Ancashina, Nilsa Chacón, criticó duramente la gestión del presidente Pedro Castillo. La parlamentaria indicó que hay indicios de corrupción, como es el caso de la compra de la Uria. Ya se está viendo, la verdad, por caloría, creo que está encontrando una ineficiencia. Es lamentable que también pueda caerse este cuarto proceso. La verdad, de la compra de la Uria no ha demostrado deficiencia en el trabajo y la verdad lo único que podría hacer es dar un paso costado o caso contrario a los 87 votos dentro del legislativo. La congresista Ancashina, Nilsa Chacón, de Fuerza Popular, indicó que el entorno del presidente Pedro Castillo está envuelto solo en actos de corrupción, como es el caso de la compra de la Uria, siendo ella parte de la Comisión de Agricultura del Congreso, por cuanto no espera más de esta gestión del Ejecutivo encabezada por Pedro Castillo. He dicho, cada uno es responsable de los actos. Como representantes nosotros, ancashinos, representantes congresales, tenemos que estar siempre en defensa de nuestra población y la verdad que no vemos adelantos. Nuestro país cada vez... Así mismo, continuando con su presentación. El tema del guano, el tema de la Uria, los fertilizantes, no quieren la vacunación. La verdad que se nota que el trabajo del Ejecutivo, lamentablemente, no lo han hecho perfectamente.